Historia nocturna. Eso fue como en el 2007. Yo había cancelado la U porque, ajá, la vaina estaba dura. En la casa no alcanzaba para la comida, así que yo me rebuscaba con una moto que me había prestado mi padrino. Yo con esa me hacía mis carreritas y llevaba los pesos para la casa. Cuando eso, solo éramos mi mamá y mi hermanito, porque mi papá nos había dejado tirados para irse con otra mujer. Yo iba para cuarto semestre cuando me tocó salirme. Aún así, tenía bastantes amigos en la U. Y siempre que podía, me iba para allá en la noche y les hacía las carreras. Ese era el rebusque seguro, porque, ajá, me mantenía en contacto con los pelados y nos colaborábamos mutuamente. Sobre todo en la noche, que eso por la universidad se ponía bien criminal, que los atracadores y la vaina. Entonces los pelados agradecidos. Yo iba, pran, llevaba uno, regresaba por el otro y así. Hasta 10 carreras me salían a veces ahí mismito. Recuerdo que a mí me gustaba mucho una muchacha que vivía en un barrio que se llama El Oasis. No sé si ella se habrá mudado o qué, pero cuando eso, ella vivía por allá. Y ella, siempre que salía tarde, me pegaba la timbrada y yo le llegaba. Algo así como su mototaxi de confianza. Solo que yo le tiraba los perros en firme y ella me copiaba. Pero siempre me aguantaba el viaje, que los estudios, que la casa, que no sé qué. Y ajá, yo todo comprensivo. La llevaba, me quedaba con ella un rato hablando vaina. Y salía de allá de ese barrio, ponte tú como a las 11 de la noche. Una vez que andaba una calentura brava en Santa Marta, con una gente que estaba disca haciendo limpieza. Yo la llevé y me regresé enseguida. Ya para esa semana habían matado como a tres pelados. Y mi mamá se ponía muy nerviosa cada vez que yo salía. Entonces, yo nada más estaba pendiente de llevar a la muchacha y de regresarme de una vez para la casa. Pero esa vez no regresé esa misma noche. Para llegar a ese barrio, uno tiene que coger por la vía alterna al puerto. Eso de noche siempre ha sido muy poco transitado. Y digamos que esa zona por ahí tiene sus temporadas pesadas con la inseguridad. Venía yo atravesando la línea del tren cuando siento que le meten un piedrazo a la moto. Pero una piedra como del tamaño de un ladrillo, que casi me tumba. Yo nada más vi el celaje en el monte y aceleré, porque en esos casos donde uno se baje disque a revisar, pierde el año enseguida. Voy casi llegando a la carretera cuando de la nada se me atravesó un peladito. Yo le puse el chorro de lujo en la cara para ver si se quitaba, pero el peladito en la mitad. Entonces me di cuenta que tenía la cara sucia de sangre. Pensé como cinco segundos si me detenía o no. Pero lo que hice fue desacelerar y le pregunté mientras me acercaba que qué tenía. A lo que él me responde casi llorando, llévame, llévame. Yo lo primero que pensé fue, bueno, si lo llevo, lo dejo en un CAI que la policía se encargue. Porque si no, tremendo problema. El caso fue que yo medio frené y el niño se subió en la moto. Recuerdo que solo tenía puesta una pantalonetica amarrada con un nudo a un costado y del resto estaba desnudo. Se veía flaquito, el pelo sucio y los ojos tristecitos. Pobrecito, pensé yo. ¿Será ver qué dice en el CAI? Y allá iba yo con el peladito, rezando para que ojalá no me fuera a ganar un problema. Yo le preguntaba que dónde vivía, pero él no me respondía nada. Solo me apretaba de la camisa. Yo miraba por el costado y recuerdo que tenía la manito izquierda toda raspada y llena de barro. ¿Te hicieron algo? Le preguntaba. Pero él nada más se apretaba la nariz como aguantando la gana de llorar. No pasó ni un minuto, ya casi llegando al puente, cuando siento estremendo cipotazo en la parte de atrás de la cabeza. Pero como si me hubiesen pegado con la pata de una silla, sentí que me iba a desvanecer. Por lo que mi reacción fue frenar, pero ¿a dónde? Quedé totalmente fuera de mí. La moto se me fue de lado y me sacó. Nada más vi las luces del carro que venía atrás de mí mientras yo iba en el aire. Peloteé como cuatro metros y caí al costado de la carretera. Cuando reaccioné, estaba en el suelo y tenía enfrente a un señor echándome agua en la cara y alumbrándome los ojos. Lo primero que hice fue preguntar por el niño. Pero el señor me decía que me quedara quieto, que ya venía la ambulancia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le preguntaba yo. ¿Te caíste de la moto? Quédate quieto para que te lleve a un puesto de salud. Era lo que él me respondía. Pero ¿y el niño? Le insistía yo. ¿Cuál niño? Me preguntaba el hombre extrañado. El que venía conmigo, que venía atrás de mí. Lo atropellaron. Yo estaba pensando era en el chicharrón que se me venía encima, donde a ese peladito le hubiese pasado algo. Pero el señor me decía que yo venía solo en la moto. Yo venía detrás de ti en el carro. Me comentaba. De la nada perdiste el control y te saliste de la vía. Pero tú no llevabas a nadie. Total, me llevaron a urgencia. Solo fueron golpes leves y uno con otro raspón en la cara. La que sí quedó para no servir fue la moto. El tema fue que tenía un golpe en la cabeza que no parecía de la caída, sino como si me hubiesen golpeado con un palo. Y en la camiseta tenía del lado izquierdo una mancha con barro y sangre que parecía como la silueta de una mano pequeña. Cuando la amiga mía se enteró que yo le he hecho el cuento del peladito que monté en la moto, vea, esa mujer casi se priva del susto. Yo pensé que eran inventos de los pelados del barrio que decían que en la línea salía un niño que los asustaba. Me decía ella, pero al parecer todo venía de años atrás. Cuando hay cerca, un señor de esos que recicla latas y cartón tenía un cambuche de tabla en donde vivía con su hijo pequeño. A ese señor lo cogieron un día robando en una tienda en un barrio por ahí mismo y lo corretearon a punta de piedras y palos. Que él iba a esconderse en su cambuche cuando salió el niñito con su pantalonetica amarrada a ver qué pasaba. Y alguien sin darse cuenta le dio un piedrazo en la cara que lo dejó muertecito. Nadie quedó por ahí, nada más el señor cargando a su hijo con la carita llena de sangre. No sé si esto sea cierto, pero qué triste vale.